Clorofila Las poblaciones de insectos se están perdiendo rápidamente debido al uso de pesticidas y al cambio climático, esto de acuerdo con el estudio de Clive Mundial de la Entomofauna. Según el informe, alrededor del 40% de las especies de insectos se encuentran en peligro de extinción y cerca del 41% del total de los invertebrados ha desaparecido en la última década. Las especies más amenazadas son la trichoptera con 68% menos del total, las mariposas con 59% menos y los escarabajos que en su caso se han reducido un 49%. Mención especial merecen las abejas que han sufrido un deceso del 46% del total de su población. Estos insectos forman parte fundamental de la cadena alimenticia pues son los encargados de polinizar las plantas que luego se comerán los animales. No obstante a su importancia hay un gran desconocimiento al respecto, por lo que es preciso informar sobre los beneficios que proporcionan, pues de otro modo seguirán efectuándose prácticas que las ponen en peligro. De acuerdo con los especialistas, también se necesita mucha más investigación, ya que el 99% de la evidencia de la disminución de los insectos proviene de Europa y de América del Norte con respecto a casi nada en África y Latinoamérica.